Y DPS Televisión ha podido entrar unos minutos para ver todo este espectáculo de Canta la Navidad a Disney. ¿Por qué a Disney, Elvis? Pues a Disney porque es una factoría de ilusión, de magia con la que crecimos muchos niños y bueno, cuando ya entramos en la adolescencia, en la madurez, seguimos teniendo en nuestra memoria y en nuestro corazón las canciones de Walt Disney, canciones que enseñan valores muy importantes como el amor a la naturaleza, el amor a las personas, el amor en su más estado puro que al final es la expresión más bonita que tenemos los seres humanos. He oído decir que ha sido un reto histórico. Ha sido un reto porque nosotros somos un grupo de música popular canaria, música folclórica también, música tradicional, que también muchas veces nos echamos fuera de ese estilo para hacer otros estilos que al grupo le pueden venir bien. Uno de esos casos está siendo el de Disney, que queríamos hacer un espectáculo que durara una hora, hora y media aproximadamente de duración, ver cómo era la respuesta del público y a partir de ahí valorar si nos interesa, si no, si el año que viene repetiremos, si no, y la respuesta está siendo brutal.